Fuiste tú, la que me robó el corazón La que me robó la calma en un segundo Pero tristemente acabó La brisa se llevó el amor Y yo perdí la esperanza Solo quedan los recuerdos Si es cuestión de confesarte La verdad es que tú me encantas Si es cuestión de confesar Te confieso que no te puedo olvidar Esos besos, las caricias, no puedo borrar Te confieso que no te olvidaré Y trataré de conquistarte Trataré de enamorarte Otra vez Recuerdo cuando caminábamos Tú agarradita de mi mano Ahí vivíamos un sueño pero era real Así es que mi vida fuera especial Tú te acordabas de nuestro aniversario Yo los olvidaba y peleábamos a diario Pero con mis besos te volvías a alegrar La verdad es que tú y yo nunca debimos terminar Si es cuestión de confesarte La verdad es que tú me encantas Me encantas Si es cuestión de confesar Te confieso que no te puedo olvidar Esos besos, las caricias, no puedo borrar Te confieso que no te olvidaré Y trataré de conquistarte Y trataré de conquistarte Y trataré de conquistarte Trataré de enamorarte Te confieso que no te puedo olvidar Esos besos, las caricias, no puedo borrar Te confieso que no te olvidaré Y trataré de conquistarte Y trataré de conquistarte Y trataré de enamorarte No me Twe kono Entra', en busca Y trataré de conquistarte Y trataré de conquistarte Te confieso que no te odiaste Te confieso que no te puedo olvidar Y trataré de conquistarte Y trataré de conquistarte